Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la segunda parte de Los Gordos Juegan Carnops Revenge. Ya encontramos el Buenas, el Guile. Hasta ahora. Jean. Mastrius. Mastrius. Masturbius. Masturbius. Aléjate, Masturbius. Oh, no, es un China Special, bro. Cuidado. Ten cuidado con el China Special. No mames. Quítese, quítese. Uf, estoy seguro que alguien va a llegar a decirnos. Pues este era un juego buenísimo, era mi favorito. Sí. Siempre pasa, siempre pasa. Jugaba todo el día en las maquinitas. Era mejor que Street Fighter. En mi opinión es mejor que Street Fighter porque... porque lo imita muy bien. No mames, es que... China Special. China Special, la voy de vuelta a tu esquina. Hércules. China Special. Masturbius es fuerte. ¡Hércules! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, bien. Puro Futsi, perro. ¡Wey! ¡Qué pedo! Agarra desde lejísimos. Sí, ya está parejo. Sí, todo lo que hizo Rafa. Todo lo que hizo Rafa. Un agarre. De seguro este es su punto débil y es el calzón Pues no la ha brillado Ya la han pegado en varias partes, entonces yo creo que sí ¡Ah, muy bien! Che overhead instantáneo Acá el Chaps, ¿eh? Echando acá las de... Las de Haxor No me voy a quedar en el suelo Si ese güey está ahí ¡Ah, Malturbius! Tus días están contados ¡Vierde! Y ya, parejo De hecho, va perdiendo Rafa Lo mejor es que aquí hay un referee No, y a ver movimientos ilegales Nadie le voy a pegar donde no se debe al Malturbius Ahí tienes al Malturbius Ya está en el bolsillo Está bien Enseña... Uf, no trae... No trae Ondis, ¿eh? Así que... Se veía muy oscuro ahí en la entrepierna ¡Oh, Socher Infirio lo pone! ¡Inferio! ¿Qué es ese güey? Es un malo de Final Fight Sí Es un Street Punk de Final Fight ¡Matlock! 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 ¡Espérame! ¡No mames! ¡Ay, Matlock! ¿Está echando la guitarra invisible? ¿No? ¿Sí es una guitarra? No, 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 no El otro dude cuando camina ¡Mashmode! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿El Matlock? Sí, el Matlock Se ve que está ahí relentless, ¿eh? ¡Spinning Whale! ¡Spinning Whale! ¡Spinning Whale! ¡Spinning Whale! ¡Spinning Whale! ¡Spinning Whale! ¡Ah, tiene una banda con su propio nombre! ¡Spinning Whale! ¡Oy, güey! ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Ya no tiene cara! ¡Sus lentes! ¡No mames! ¡Muy rápido! ¡Es muy rápido! ¡Como! ¡What the fuck! Así es la mejor poste de victoria hasta ahorita ¡Sí! ¡Panzón! ¡Puro panzón! ¡No mames! Bueno, parece ser que el reinado de Jan llegó a su fin ¡Puta, sí, no! De hecho, el de Jan es... ¡Oh, güey! El Jan es la bandana que trae, pero en la pierna ¡Ay, güey! ¡Checaste! Sí, sí, sí Con este salen como muy fácil ¡Ya! No, no, no Ah, hiciste nada más uno Ok, ok No, Rafa ha ganado Pura victoria con el Chaps, ¿eh? Claro, claro Hasta el Matlock ha sido su match Sí Winning is everything Sí, eso dicen Un poco Ah... Uno más Ya, sí La próxima Veremos qué tal con el sangue Ajá ¿Qué? ¿Masturbior? Masturbius Masturbius Con el China Special Está muy cabrón La pinche máquina loca ¡Aspinny whale! ¡Wey! O sea, en tu esquina Te dije Al juego le encanta ponerte la esquina, ¿verdad? Sí Ahora tú Ahora tú Eso no lo había hecho Lo estaba guardando Para el momento justo Dios Matlock ha sido mal bloqueado me está teniendo un sueño muy intenso ese tampoco lo había hecho que pedo fue pinche combo de Marvel contra Capcom yo creo que sí ese va a ser el Jin hizo mucho, Jin avanzó bastante no mames oh my gosh spinning whale pura ballena giratoria Ballena giratoria Ballena giratoria Ballena giratoria Ese wey no tiene Igual es Arroja su ballena giratoria Y la sigue así Todavía más intenso Parece Kyle con B-Trigger Me destruyó Creo que es hora de otro personaje ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Clown Payaso Contra Badlock Bueno, definitivamente es un payaso Sí, sí Bueno, pues sí ¡No mames! Ya te va a quitar tu máscara I know No sé si tiene poderes Supongo que sí los tiene Pero no, no, no sé cómo hacerlos Le fue mejor Me fue mejor Le bajaste Le bajé algo, sí Me fue mejor Me fue mejor con payaso Payaso Mándele codo a la cara Este pinche mal Tiene todos los movimientos Todos tienen todos los movimientos Ya se enojó Ya se enojó conmigo Antiaéreo Antiaéreo Tengo todos los antiaéreos Trasero No mames No No supe cómo hacer poderes con payaso Ya te lo intento, si quieres Era rubio ¿Eh? La La Aume sí que está cazando ratones O algo Está moviéndose un huevo Está muy Está dormido muy profundo Yumi La Aume Está moviéndose Ok La May de Feria Spinning Wild Spinning Wild Spinning Wild Wow Te fue mejor con payaso Sí, payaso Payaso Totalmente payaso te fue mejor Don't touch No toques No mames ¿Qué juego nos agarres de este juego? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Yumi? ¿Qué tienes? Yo sí voy a intentar con el Jin Jin Grisecito Perro ¿Ya estás? ¿No se despierta, homie? No, sigue dormido Tiene los párpados Internos Nada más Spinning Wild 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 No mames No mames Ese güey Relentless Bien 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 No mames No mames What's that Este personaje está muy loco Tiene todos los movimientos Este güey Round 2 Fight Spinning Wild ¡Qué malo! ¿Qué malo mamy? No, es que si le caes con débil Te agarra luego, luego Ahí va, ahí va, así le bajo No, sí, 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 es una pelea Le estoy bajando No como yo con la chica esa Que no sé cómo se llama Con la malmay de Falluca Oh, cómo, cómo, cómo What Oh Bien ¿Qué pasó ahí? No sé, pero nos mareamos mutuamente Y aún así gané Es que este, el puño este fuerte agachado Es buen antiario también Sí No tiene pinta de serlo Pero sí lo es Oh Bien Uff Oye, es que Uff Ya sé harto Ume Ya dio calor Pero Come on, come on Esto sí es una pelea ¿Cómo te bajó tanto? ¿Cómo que fue lo que me pegó en el punto débil? En el punto débil No mames Dame otra, dame otra Sí, 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 sí Vas bien, vas bien Je, 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 je A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah, un tocutucutum Jim perro ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Buff! Ahora sí me ganó todas ¡No mames! ¡Dios! ¡Ya me cansó el dedo! ¡Destruyelo chaps! ¿Vas a echar el Zangief o qué vas a sacar? Vamos a intentar primero con el Zangief Sí es este, ¿no? Sí, Master View, sí ¡Ja, ja, ja, ja! A ver qué tiene el Master View ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puedes checarlo si quieres Sí, voy a checarlo rápido Están en manual 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 Atrás Atrás, atrás Atrás Ahí está, ahí está, ahí está Creo que es el siguiente Masturius A ver Hold Punch Hold... Ahí está Double German Double German, ok, es un... Hadokan hacia atrás Hadokan hacia atrás Luna, Luna, completa hacia atrás ¡No mames! No creo que Masturius vaya a poder, ¿eh? No, 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 no Está muy rápido, está muy rápido ese, güey Está demasiado rápido este Masturius Luzes Masturius Luzes Luzes Bueno Bueno, ok No sé cómo salió, ¿eh? I really don't know Yo también tengo uno Tengo todos Todos los ataques Todos No mames Lo malo de Masturius es eso Que son las piernas Ah, tiene el de... El de... Muscle Más Muscle O como se llama el de War Heroes Igual, ¿eh? Igual, ¿eh? Como que no está sabiendo qué hacer El Matlock ¡Ah! Empty Jump Es hacia atrás y hacia adelante Hacia atrás El... El... Piledriver es hacia atrás Sí Empieza adelante y acaba hacia atrás Sí Masturius Luzes Masturius ¡Masturius luces! ¡No! Masturius Confiábamos en ti Un más Dale, dale, dale Es Sangif El porter que tiene es Sangif ¡Tiger! 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 ¡Es aburrido el otro! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Pip! ¡Qué buen grito! ¿Por qué la computadora sí puede hacer los viajes a China y yo? ¡No! ¡No! ¡Nivel 8, güey! Sí, nivel 8 Son ningún flash kick ¿Qué quieres que me diga, güey? ¡Jojojo! ¡Cómo te doy! ¡Wee! ¡Voy! ¡Jajaja! ¡Full combo, perro! ¡Full combo! ¡Cómetelo todo! ¡Lo necesitas! ¡No mames! ¡Perfecto! Masturius es una... Si quieres intenta con otra Otra, intenta con otra No mames Masturius es... ¡Useless! ¡No mames! Vas a intentar con... Si quieres checa los movimientos Si... Vamos a ver rápidamente... Manual... Ok... Ok... Mider Mantis... Ok... ¡Woo! Ok... ¡Jajaja! ¿Ya? ¿Ya? ¡No mames! Voyell! Voyell!! ¡Boi! ¡Spinning Whale! ¡Way! ¡Osea no ma... Lockdown, motherfucker! Sí, ese sí es como, espérame. Ah, pinche secuencia rara. No, no funciona. Matlock es el nuevo. Es padre, así que todo, todo, todo. O sea, no hemos intentado la obvia. Matlock contra Matlock. O sea, ya le bajas más. Ah, ya. Motherfucker's broken. Es el nivel, Chaps, es el nivel. También está muy de la verga. Está muy de la verga su personaje. Tiene todos los movimientos. ¿También? Sam Chai, sí, sí, sí. Sam Chai tiene el viejo muro. El viejo muro contra el nuevo muro. Macho. También tiene un taconazo. Oh. Pero sí, pero sí. Pero sí. Pero sí, cuando él lo hacía, estaba positivo. ¿Por qué? ¿Qué cambió? El jugador idiota. El jugador. El jugador, sí. Estamos jugando dos juegos muy diferentes. La computadora y nosotros. Este tiene potencial. Te fue bien, te fue bien. Le bajaste. Sí, le bajé. Le bajé algo. ¡Como! ¡Como! Sam Chai loses. ¡Round 2! ¡Fight! ¡Spin in wild! Macho. ¡Spin in wild! ¡Gino Paul! ¡Clear! ¡Macho! ¡Spin in wild! ¡Macho! ¡Spin in wild! ¡Clear! Nunca puedo agarrarlo. No. Díselo, lo puedo agarrar cuando está mareado. No me salen bien los... Sí, tiene un timing medio raro. Los, este... Haddock en sí y eso. Ah, Matlock. No me salen bien los... 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 I feel you, Sampshay. Sí, sorprendentemente Sampshay es muy low energy. Sampshay también es una posibilidad, Chaps. Sí, de hecho igual y voy a probar con Sampshay a ver qué tal, porque creo que Sampshay además tiene un... ahorita lo que creo que hace falta también es un instant Shoryuken o algo así, un instant Antier. Matlock está... está rotísimo. No mames, es que ve esa presión. No, ahorita tiene taconazo, o sea, después de todo lo que vas a decir, taconazo también tengo, ¿eh? No, vamos, es pinche Matlock de porquería. Sí. Vamos, es ella, matalo. I'm trying. Además te acercas tantito y agarres. Sí. ¿Qué? Que también no le puedo hacer ni jondazo, ni quererle con jondazo porque me hace eso. Sí, te hace el agarre. Te agarre, te agarra. Sí, la computadora además activamente sí te busca encerrar en la esquina. Sí. Ya, you're dead. ¿Qué fue eso? ¿Qué tipo de pata es esa? La de Matlock. La ganadora. La ganadora. La ganadora. Finche combo que tiene Spinnin' Whale está estúpido. Sí, yo sé. Ah, es que este güey si quiere te hace presión infinita. Spinnin' Whale. Spinnin' Whale. Spinnin' Whale. Sonic Boom Backfist. ¡Papá! Oh, manis. Rafa está muy derrotado. Sí. No te preocupes, Rafa. No te preocupes. ¡Faito! Es que estoy en el stone de Spinnin' Whale. No puedo hacerle el flash aquí cuando hace eso. Sí, no, no puede. Matlock, la presión hecha. Voy a sacar a Matlock. Deja ver a Matlock. Sí, a ver qué tal. Let me see Matlock. Porque, o sea, la Spinnin' Whale está muy cabrona, güey. Sí. Checa el manual. Checa el manual. Es un... Es un... Sonic Boom... Perfecto. Ahí está, 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 atrás, atrás. Atrás adelante es carga igual. Overhead kick atrás adelante. Es puro... Es guile. Es guile. Dancing Headpress. Es otro guile. Versus... Versus... Round one. Fight. Spinning Whale. Spinning Whale. Spinning Whale. Perfecto. Ok, se meta. Spinning Whale. Overhead kick. Overhead kick. Es que eso está cabrón. O sea, echa el Spinning Whale y todo, pero puede, este... Puede bloquearlo. Overhead kick. No está mal hecho. Madlock sí tiene... Tiene potencial Madlock. Por el overhead kick. Sí, sí, sí. Puedo salirme ahí del Spinning Whale. Mínimo. O sea, no lo puedes castigar realmente, pero sí puedes detenerlo. Spinning Whale. Spinning Whale. Spinning Whale. Por el overhead kick. Spinning Whale. Overhead kick. Spinning Whale. Spinning Whale. Spinning Whale. Spinning Whale. Overhead kick. akingGBD. Mira. Sí, creo que Madlock va a hacer la respuesta. Bien cacheteado este, eh. Spinning Whale. Overhead kick. смотрите. Overhead kick. No, demasiado cerca I got it, give me another one I got it I got this bitch La última y si no, ya terminamos el episodio I got this bitch Madlock Ahora tú eres el rojo, ¿no? Sí Oh no No mames, este personaje Mira, fucking Madlock, wean Yo lo intenté agarrar a él Sí, yo sé, así pasa Bueno, sí, pero esta es máquina tipo, es Pison de Super Street Fighter O de Street Fighter 2 Te voy a agarrar yo No puedes hacer nada al respecto Es que además del overhead kick sí puedes irte a combo Esta cabrón Oh no This character is fucking broken No, ya, ya te mató Madlock, pero bueno Vamos a terminar aquí el segundo episodio de Los Goros Juegan Carniv's Revenge Continuamos en el tercero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!